¡Ven a la guerra, la guerra, la paz, el destino! ¡Ven a la lucha y toda la ciudad hace el periodismo! ¡No yo no me voy a creer, que se termine el partido! ¡Ven a la guerra, la guerra, la guerra! ¡Ven a la guerra, la guerra, la guerra! ¡Ven a la guerra, la guerra, la guerra, la guerra! ¡Ven a la guerra, la guerra, la guerra! ¡Ven a la guerra, la guerra, la guerra, la guerra! ¡Ven a la guerra, la guerra, la guerra, la guerra! ¡Ven a la guerra, la guerra, la guerra! ¡Ven a la guerra, la guerra, la guerra! ¡Ven a la guerra, la guerra, la guerra! ¡Viva el fin de 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 la guerra! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!